Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Sergio nos acompaña desde otro sitio. Hola, Sergio. Bueno, María Camila, y seguimos por acá en Bogotá. Y hoy nos encontramos con una mujer muy especial, Merli Ome. de Merli. Merli es la mamá de Gina Calderón, algo que debe ser muy complicado, ¿no? Oh, obviamente. Sí, claro que sí. Bueno, hablemos un poquito de Gina. ¿Gina toda la vida ha sido así o esto es novedoso? No, no, siempre. ¿Sí? Siempre ha sido así. ¿Y usted cómo ha hecho su mamá para lidiarla? Bueno. Mucha lidia, como dicen en Medellín, ¿no? Sí, sí, claro, bastante. Y obviamente, pues eso lo afecta a uno un poquito, pero pues bueno, ya como que uno se hace la idea y ya normal. Pero usted también es la que le aterriza, ya nos hemos dado cuenta que Merli es la que le maneja de alguna manera los negocios y también está muy pendiente de centrarla. ¿Cómo es todo ese proceso? Sí, claro que sí. Yo le estoy como pendiente de las tiendas, la tienda de Medellín, la tienda de aquí de Bogotá. Y pues obviamente, cuando ya se está pasando mucho, mucho, toca frenarla un poquito. Reprenderla. Sí, reprenderla. Pero ella también la ha contagiado a usted con todo el tema de redes sociales, porque la hemos visto a usted también muy popular por ahí. Claro que sí. No, pues ya, ya me dicen, mamá, vamos a hacer algo. Y yo, bueno, y mamá y Junior también, vamos a hacer algo, mamá. Y yo, bueno, sí, la vida hay que gozarla sin hacerle mal a nadie. Bueno, ¿qué consejo le da usted a todas esas mamás que tienen esas hijas, así como descontroladas, desenfrenadas, o esos hijos, así? Bueno, yo les digo a las mamás que primero que todo hay que entregárselos a Dios para que no los cuide, no los proteja de todo mal y peligro. Y soltarlas, soltarlas, obviamente sin que le hagan mal a nadie. Y yo sé que Gina no le hace mal a nadie. Ella, ella misma es y ya. Ella es y ya. ¿Dónde la pueden encontrar en ruedas sociales? A mí, a mí, redes sociales. Bueno, mi correo es merliome123.gmail.com Y en Instagram, merliome. Merliome, pues así, todos muy pendientes y siga a María Camila con más en estudio. Hoy en Estilo Medellín, un invitado con mucho estilo, Diego Gómez, el rockero de Cantina. Bienvenido. Muchas gracias, Camila, por tu invitación. Diego, hola. Yo quiero conocer un poquito más acerca de tu carrera musical, acerca de todo tu recorrido. Bueno, yo empecé la música desde los 10 años. Desde niño siempre he sido muy inquieto con la música, pero solo hasta inicios de la pandemia fue que tomé la firme decisión de darle un empuje muy grande a mi carrera musical. Y ahora estoy haciendo una mezcla entre la música popular y el rock, dos géneros que son de mi total agrado y que han estado dando mucho de qué hablar. Diego, ¿cómo es el estilo de vida de un cantante? ¿Cómo es un día a día contigo? Bueno, pues yo siempre he sido, como le digo, muy inquieto por la música. Yo en mi casa tengo muchos instrumentos musicales, me mantengo ensayando con la guitarra, el teclado, compartiendo con los amigos. Ahora pues que estamos en la era digital, haciendo mucho contenido todos los días. Bueno, Diego, yo quiero conocer un poquito sobre tu estilo, pero al vestir. ¿Con qué prendas te gusta más salir? ¿Con qué te indica? Bueno, siempre tiene que ser algo muy relajado y me encantan mucho los colores tierra, los colores oscuros son los que predominan siempre en mi indumentaria y en mi código de vestimiento. ¿Qué crees tú que debe tener todo artista? ¿Algo que lo identifique y que lo lleve a otro punto? Bueno, siempre, siempre la perseverancia, siempre tiene que prevalecer eso. Hay que ser muy constante, mucha constancia, porque esto es de pequeños pasos que le van dando a uno poder lograr alcanzar el éxito, siempre la constancia. Todo artista tiene una característica que lo hace diferente, que lo hace especial, algo que lo hace auténtico. ¿Cuál es la tuya? Bueno, yo estoy, como le dije, yo estoy haciendo una mezcla entre la música popular y el rock. Yo creo que eso me identifica, es algo que ha llamado mucho la atención, mezclar estos dos géneros. Entonces, soy un rockero que le está dando una nueva ola a la música popular. Yo creo que ese es mi sello. Diego, el rockero de Cantina, muchas gracias. De verdad, ¿qué propuesta tan interesante? Siga conectados con toda la programación de Telemodellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.